¡Qué gustito y qué placer andar en la cocina! ¡Qué gozada al pensar en lo que viene después! ¡Mira que hay que comer bien! ¡Y todos los días es una alegría aprender a cocinar! ¡Ey! Muy buenas, amigas, amigos y familias. Bueno, lo veo todo rojito, como podéis observar. Me quito las gafas. ¡Ah, sí, sí! Todo natural. Bueno, vamos a hacer dos recetas magníficas. Hemos arrancado el año muy bien. Y vamos a seguir así de bien durante el resto del año. Mirad qué fondo tengo hoy. Esa es la playa de Itzurún, donde se grabaron escenas muy importantes del Juego de Tronos. Es una playa muy visitada. Eso está en Zumaya. Zumaya tiene dos playas. Una al otro lado del pueblo, que también está muy bien. Está el puerto, está el espigón. Y luego esta es como más salvaje. Es donde está el flis. Y allí al fondo, en los montes del fondo, es Vizcaya. Es Vizcaya allá. Pero en Zumaya tiene estas dos playas. Y ahí están los surfers metidos en el agua. Estos son imágenes de hoy mismo. Estos días ha habido luna llena. Con luna suele haber siempre más olas. Y yo tengo un yerno, Churro, que le gusta arrabiar el surf. Todos mis hijos hacen surf. El Churro yo creo que es el más experto. Y cuando más sol hay, es cuando le gusta entrar en el agua. Pues nosotros, los surfistas, a lo suyo. Nosotros, a lo nuestro. Una sopita de ajo que llena a toda la familia con un trabajo mínimo y riquísima, con huevitos galfados. Y luego, de segundo, unas chuletitas de cerdo a la riojana. Dos platos para disfrutar y triunfar. Aquí tengo los ingredientes sencillísimos para hacer una sopa de ajo. La sopa de ajo se cocina en toda España. Con distintos toques, pero en toda España. Y mirad qué cosa más sencilla. Tengo un sopaco. El sopaco, que os he hablado otras muchas veces, es un pan que se hace fundamentalmente en guipúzcoa, que es masa de pan normal, pero que se suele tostar así, negrito, para que salga oscuro. Que no tenéis sopaco, no pasa nada. Con pan duro, con pan de ayer, de antes de ayer, he hecho unas ronchas y tostadito, os sale igual. Una cabeza de ajo. Uno de los ingredientes más consumidos y más andados en nuestras cocinas. Una cucharada de pimentón. Hoy le vamos a poner un caldo natural de pollo y tengo luego un huevito por cabeza para escalfar. No tiene más ingredientes esto. El aceite que vamos a poner en una cazuela. Mirad. Aprenderos a hacer esto porque yo he calculado que yo tendré hechas unas 1.500 veces, habré hecho yo sopa de ajo, 1.500 veces. Yo desde toda mi vida, desde mi casa, desde que era niño, recuerdo que se hacía sopa de ajo. Y entonces es tan sencillo. Y es tan saciante. Y además lo que sobra lo puedes guardar para la noche o para mañana, a la mañana para desayunar. Para desayunar me parece una maravilla una sopa de ajo a mí. Luego se suele secar. Le añades más agua y no pasa absolutamente nada. Tengo un recuerdo, hace poco os conté, que en el bautizo de mi hijo Eneco, el mayor de mis hijos, que había hecho hoy unas merluzas rellenas y se las comió el perro. ¿Cómo lo solucioné? Con una sopa de ajo. Le di la solución. Sopa de ajo que la hice en media hora para todos los invitados. Sopita de ajo con huevos calfados y listo. Esta semana, el día de Año Nuevo, a la noche hice sopa de ajo en casa. En mi casa todos comen sopa de ajo, muy a gusto. Y tengo el recuerdo yo de cuando mi hija Amaya tenía 12, 13 años. Iba la Icastola a la escuela y cuando entre ellas, entre las amigas, ¿y qué has desayunado yo? Pues yo sopa de ajo. ¿Sopa de ajo has desayunado yo? En mi casa la sopa de ajo en el desayuno suele ser, no hago yo para desayunar, es lo que suele sobrar de la víspera. Le echo un poquito de agua a la hierba y es una maravilla. Y si le echas un huevito y lo rompes dentro o si no con un huevo calfado, ya es un plato súper completo. Cuesta muy poco dinero y alimenta a toda la familia. Muy socorrido. Y como sé, bueno, la sopa castellana. Yo creo en todas las provincias, en todas las comunidades se hace de alguna manera la sopa de ajo. Es un plato muy humilde y ya sabéis que siete virtudes tiene la sopa. Quita la sed y el hambre a poca. Hace dormir y digerir. Nunca enfada y te pone la cara colorada. Y cuando lo de nunca enfada, el día de Nochevieja, al mediodía, a la mañana, primera hora, en el vivero de Guetaria, donde José Luis, el vivero de San Antonio, mi amigo José Luis, se suele hacer una maiqueta, con ellos, un almuerzo, de las diez y media de la mañana. Y vino de Vitoria un señor, Javier Urquiola, médico, con 91 años. Vino al almuerzo. Hay que tener afición, con 91 años, venir de Vitoria a Guetaria a tomar el almuerzo. Y como le vi también a Javier, que Urquiola, y cuando José Luis, mi amigo, fue a presentarme a él, y dice, mira, Carlos Arguiñano, y dice él, este es Carlos Arguiñano Urquiola, porque yo soy Urquiola y este no se me despista a mí. Este es Urquiola, como yo. Y le vi también que le digo, Javier, ¿qué hay que hacer para llegar a tu edad con ese ánimo que tienes tú? Dice, cenar poco y no enfadarse. Tomar nota, ¿eh? Cenar poco y no enfadarse, porque algunos se levantan desde la mañana con el morro torcido y eso es, pues claro, si quieres llegar a los 90 años con el morro torcido todo el día, ese no llega a 90 años jamás, jamás. Pero si te alimentas bien a la noche ligerito y alegre, a 90, 95, 98, sin ningún cuidado. Yo estoy en esas, a ver si llego. Bueno, vamos a picar el sopaco para cuando estén los ajos pochaditos, dorados, sin que se quemen, añadir esto. Venga, dejadme que pique esto. Cuando los ajos ya se han dorado sin quemarse, como os he dicho, ¿eh? ya bien doraditos, han estado aquí a fuego no muy fuerte porque si los ponéis a fuego fuerte se doran, se queman por fuera y luego dan sabor. Pedacitos tostaditos, mirad, una guindilla cayenita le va bien, una, si queréis un poco picante y si no, no le pongáis. Le pongo una, así. Ponemos el pan que hemos cortado, el sopaco o pan tostado, en vuestro caso si no tenéis sopaco, lo rehogáis aquí un poquito todo conjuntamente. Esto es una cosa tan sencilla y es tan rico luego a la hora de comer, es tan rica esta sopa que no os va a cansar nunca, nunca os va a cansar. Mirad, todo esto también para dentro. Así. Aprovechamos esto que parece el pan rallado, dentro. Le damos dos vueltitas aquí con el aceite o los ajos, le añado ahora el pimentón. Si le hemos echado una guindilla le ponemos pimentón dulce, para que no pique demasiado. Una cucharada de pimentón dulce y si le ponéis pimentón picante no le pongáis guindilla. Así ya, le hemos dado unas vueltas. Ahora, le vamos a añadir un caldo así, entero, todo. Lo hemos removido, lo volcamos y con esto lo vamos a enriquecer. Sin ninguna duda. Echamos todo. Que luego, si veis que se os queda espeso, a mí no me suele gustar ni muy ligero ni muy espeso. A mí, concretamente. Ya os voy a dar luego el punto. Yo le pongo entero el litro. Si veo que se me queda espeso, le añado o un poco más de caldo o un poco de agua. Lo vamos a tener unos 20-25 minutos hirviendo a fuego suave. Mirad, una vez estar 20 minutos a fuego suave con la varilla, yo lo que hago es esto. Se me había quedado bastante espeso, le he añadido agua y una pizca de sal. Pero veis, y aquí ahora los dientes de ajo estarán enteros por aquí, veis, están enteros. Si a alguno no le gusta el ajo se lo va a encontrar entero, como está aquí. Y si no os importa, pues lo picáis. Pero aquí el que no le guste el ajo lo puede separar. De la sopa prácticamente la tenemos ya. Tengo el agua puesta para escalfar los huevos. El origen de la sopa de ajo yo creo que era el aprovechamiento de los panes en la casa. Antes no se tiraba nunca el pan. Ahora ya sabéis que sí se suele tirar bastante. No hay por qué tirarlo. Se aprovecha para hacer sopas de ajo o sopas de pescado, el pan duro, para hacer torrijas o cuando ya lo tienes muy seco para hacer pan rallado como hace mi nuera Mireia. Hace pan rallado con todo el pan seco y allí no se tira nada. Mirad, aquí tengo agua a punto de empezar a hervir. Le pongo sal a esta agua porque el agua suele ser muy sosa. Vamos a escalfar los huevos. Una idea. Mirad, yo aquí tengo una espumadera, ¿veis? Para que el liquidillo que sobra de la clara caiga abajo. ¿Veis cómo está cayendo ahí un poquito de liquidillo? Así. Y así conseguimos que luego el huevo salga redondito. Lo posáis. Vamos a hacer con otro. Mirad, otro huevo, cascamos, lo ponemos encima de esta espumadera, ahí suelta el agüilla y aquí al agua hirviendo. Lo vamos a tener de tres a cuatro minutos. Apago el fuego. Mirad, presentación sencilla pero extraordinaria. Allá voy. Mirad qué aspecto tiene esto. no me digáis que esto esto es que no falla. Esto si fuera a la noche sería plato único con el huevo escalfado que le vamos a poner ahora encima. Esta gotita fuera. Si es a la noche plato único y suficiente. El huevo lo acerco aquí con una cucharita limpia. mirad lo del huevo escalfado de la forma que lo hemos hecho nosotros es que no tiene puntillas por ningún lado. Queda perfecto. Le ponemos un poquito de sal gordita al huevo y al mezclar el huevo con el resto esto es un milagro. Yo empiezo a creer en los milagros pero desde el estómago. Si no me cuesta. El resto aquí. Hoy vamos a hacer una comida de 10. La primera sopa de la temporada. Vamos a ver cuántas hacemos este año. Haremos muchas y muy ricas. aquí el perejilito. Y ahora si tenéis alguna duda de cómo queda mirad el huevo que hemos escalfado aquí le damos este cortecito y es que esto es manjar de dioses. Se le mire por donde se le mire. Me voy a la mesa. Primero con la sopera el espesor que le he dado ya veis que no es ni muy ligero ni muy espeso. Es a mi gusto. Lo he hecho a mi gusto. Vosotros podéis hacerlo al vuestro. Que os gusta más ligero un poquito más de caldo un poco más de agua. Que os gusta más seco un poco menos caldo un poco menos de agua. Cada uno da el punto. Y ahora chuletas de cerdo a la riojana. ¡Ya! ¡Ah! Y ahora de segundo plato vamos a hacer unas chuletas de cerdo a la riojana. Las chuletas de cerdo os recomiendo que las tengáis una hora antes o así fuera del frigorífico. Que no estén frías. Que estén atemperadas. Esto siempre queda bien. Lo mismo se hace en la parrilla, al horno, fritas, rellenas hemos solido hacer. Hoy las vamos a hacer a la riojana. Cuando se dice a la riojana tiene que ser algo que tenga que tener rojo. Y eso está claro porque en este caso va a llevar pimientos de piquillo y salsa de tomate. Pero también va a llevar una cebolla, un pimiento verde, dos ajos y vino blanco. Los pimientos del piquillo son un poco caros. Pero también se venden en tiritas o troceados porque se han roto y esos siempre se compran más baratos. Puede ser también una lata de pimiento morrones, rojos. O sea, el pimiento nunca... Caro no es nunca. El piquillo igual es de lo más caro que hay pero porque son todos igualitos y para rellenar o para presentar un plato bien presentado. Lo primero que vamos a hacer es poner la cebolla, el pimiento verde y el ajo a pochar en una cazuela. Primero vamos a hacer la riojana, la fritada. Y si una... Si alguna vez veis algo a la riojana normalmente siempre llevará color rojo y si está bien hecho siempre va a estar exquisito. Siempre. Un buen chorro de aceite en el que vamos a poner la cebolla, el pimiento verde, el pimiento rojo de entrada a pochar. Allá voy. Arrancamos. A mí todo lo riojano me siente maravilla. Os digo de verdad. Es una comunidad de la rioja que tiene tantas cosas aparte del vino. El vino tiene excelentes. Pero tiene una huerta maravillosa y una gente maravillosa. Y además son muy aficionados a la pelota vasca. A mí eso ya me gusta mucho. Os mando un saludo a todos los pelotazales, a todos los aficionados a la pelota de la rioja que hay muchísimos. ¿Cómo les gusta en la rioja la pelota? Bueno, allá voy. Una cebolla en juliana. Así. Como no me he puesto las gafas pronto me saldrán estas lacrimitas que nos salen a los que tenemos ojos verdes. ¡Ay! ¡Ojos verdes son traidores! Bueno, como he cortado muy rápido voy a cerrar los ojos. Voy a poner aquí así. A ver, porque esto llega aquí unas chispitas del corte de la cebolla que nos afecta mucho a los de ojos delicados. Así. Ahí. La cebolla puesta. Venga, va. Un pimiento verde. Qué bien se dan en la rioja las cebollas. Los pimientos de todo tipo. Pimiento verde, pimiento rojo, pimiento morrón. Yo muchas veces os he comentado hay una plaza en Calahorra, El Raso, que suele haber allí en la temporada, la temporada plena del pimiento, eso es en septiembre, suele haber una movida de pimientos, de pimientos extraordinarios. Huele todo el pueblo a pimiento y la verdad es que, bueno, quien dice Calahorra dice todos los pueblos de alrededor. Hay una huerta maravillosa con las pellas, como llaman ellos a las berzas, coliflores, cardo, bah, increíble, increíble. Y vuelve el ajo otra vez, antes hemos hecho sopa de ajo y ahora también dos dientes de ajo. Allá voy. El pimiento también en juliana, añadimos a la cebolla y ahora dos dientes de ajo pelados y en láminas. Allá voy. Uno y dos. Golpecito. Pelar, laminar y para adentro. Y mientras esto se pocha bien pochadito iré cortando los piquillos en juliana fina. Y lo que os he dicho, si podéis evitar los piquillos y comprar latitas que suele haber con troceados, que yo siempre suelo ver que hay latitas troceadas. Es el mismo pimiento pero que se les ha roto o lo que sea y eso te lo venden siempre más barato. Y es lo mismo, igual de bueno. Esto. para lavar. Láminas con los dos dientes de ajo. Aquí. Así. Bueno, y un saludo muy cariñoso a todos mis parientes de La Rioja que tengo y bastantes porque mi suegra como muchos sabéis era de Autol. Allí, en el corazón de La Rioja. Cojo los piquillos y los voy cortando en juliana para luego añadir. Cuando ya lajo la cebolla y el pimiento verde está pochadito, así esto solo estaría bien pero ahora encima le vamos a añadir los piquillos en juliana que hemos cortado con anterioridad. Mirad. Así con su juguito. Ahí. Mezclamos todo bien. ¿Veis? Vaya camita que va a llevar esta chica. El cerdo no sé si era riojano pero a la riojana va a ir porque aquí esto va a marcar el paso. Estas cosas nunca fallan. La huerta bien tratada en una cazuela no falla nunca. Mirad. A esto le añadimos ahora un vasito de vino blanco. Ahí. ¿Qué haga esto? Que hierva. ¿Veis? Se está evaporando el alcohol. Le está transmitiendo... Uy, qué olor más rico. Qué aromas. Así. Cuando ya ha hervido un poquito y el alcohol se ha ido evaporando le añadimos una buena cantidad de salsa de tomate. Tomate triturado, tomate casero, tomate hecho, en definitiva. Puede ser comprado o hecho en casa. Mezclamos y esto lo dejamos que se cocine aquí un buen rato. Esto está... Está que no puede estar mejor. Unos 20 minutos lo he tenido. Si lo tenéis 40 minutos a fuego suave suave no va a ponerse peor. Mirad cómo está esto. Bien, tengo aquí la sartén marcada en caliente para ahora marcar las chuletitas de cerdo salpimentadas. Mirad. Les pongo sal por los dos lados y un poquito de pimienta molida. Y las vamos a marcar ahí. Un poquitín de pimienta, así. Luego por encima ya les echaré. Y aquí lo que vamos a hacer es darle un toque con la brocha un toque de aceite. Mirad. Así. Simplemente darles así un toque de aceitito y las voy colocando aquí. Y ahora les doy el aceite también por el otro lado. Hemos marcado dos. Las vamos a tener tres minutos de cada lado. Tres minutos. Y luego las pasaremos a la cazuela otros tres minutitos. Sal, pimienta, el baño de aceite. Ahí. Simplemente así, un barniz. Como un barniz. Ahí. Y ahí. Y volvemos a colocar las otras dos aquí. Tres minutos de cada lado. A estas me falta ponerles sal por encima y la pimientita molida que les pongo ya. Allá voy. Así. A las cuatro las tengo que poner por encima. Y ya. Bueno, ya han estado tres minutos de cada lado. Están prácticamente hechas. Ahora las ponemos aquí en la a la riojana. Así. Y aquí ahora con tapita tres minutos más. Y nos iremos a la mesa. Mirad. Esto es un platazo. a fuego suave tres minutos ahí para que los jugos de la carne se vayan mezclando con los de esa fritada riojana. Bien. Estamos a punto. Ahí lo hemos tenido ahora tres minutitos con tapita a fuego suave. Esto está imponente. Mirad ahora la presentación. Apoyo aquí. acerco un plato hermoso. A la riojana nada de platitos pequeños. A la riojana el plato tiene que ser hermoso. Claro que sí. Mirad. Ahí. Ahora atentos. El fundamento. Uy, qué olor. Qué aromas. Qué maravilla de plato. Eh. ¿Qué queréis que os diga? Perejil le vamos a poner pero también le vamos a poner un poquito de tomillo porque la rioja huele a tomillo siempre que vayas. Mirad. Impresionante, ¿no? Vamos con las raciones. Ahí está el banderazo. Echamos mano de los platos y nos vamos a la mesa. Vaya remate que le hemos metido a esta comida de hoy. La sopita de dejo con los huevos al fau y chuletitas de cerdo a la riojana. Mejor imposible. Mañana estoy aquí otra vez en Antena 3. La antena del ñañana. Antena 3 de la tele. Zú, zú. Wow. Ah, sí. Abierta, claro que sí. Buen día. Buen día. Buen día. Buen día. Buen día. Gracias.